En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo ¿Acaso no te hemos abierto el pecho? ¿Y te hemos librado de la carga? ¿Qué pesaba sobre tu espalda? ¿Y hemos puesto tu mención en un lugar elevado? Porque es cierto que junto a la dificultad hay facilidad. Sí, junto a la dificultad hay facilidad. Así pues, cuando hayas acabado, esfuérzate por más. Y a tu señor anhela. En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. Por el fruto de la higuera y del olivo. Por el monte Sinin. Por esta tierra segura. Que en verdad, creamos al hombre en la mejor armonía. Y luego lo convertimos en uno de los más bajos. Excepto los que creen y llevan a cabo las acciones del bien. Porque ellos tendrán una recompensa que no cesa. ¿Y cómo podrás, después de esto, negar la rendición de cuentas? ¿Aleysa Allah bi'ahkamil haakimin? ¿Aleysa Allah bi'ahkamil haakimin? ¿Acaso no es Allah el más justo de los jueces? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. Iqra' bismi rabbika aladhi khalaqo. Iqra' bismi rabbika aladhi khalaqo. Lee en el nombre de tu señor que ha creado. Khalaq al insana min alaqo. Khalaq al insana min alaqo. Ha creado al hombre de un coágulo. Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' wa rabbukal akram. Lee que tu señor es el más generoso. El que enseñó por medio del cálamo. El que enseñó por medio del cálamo. Allama al insana ma'alam ya'alam. Allama al insana ma'alam ya'alam. Enseñó al hombre lo que no sabía. Khala' inna al insana la yatogha. Khala' inna al insana la yatogha. Sin embargo, el hombre se revela. Arra'ahu stagna. Arra'ahu stagna. Al verse enriquecer. Inna ila rabbika rruja'a. Inna ila rabbika rruja'a. Es cierto que a tu señor has de volver. Arra'ayta al ladhi anha. Arra'ayta al ladhi anha. ¿Qué opinión te merece quien entorpece? Abidan idha salla. Abidan idha salla. A un siervo mientras reza. Arra'ayta in kana al al hudaa. Arra'ayta in kana al al hudaa. Y si éste estuviera bien guiado. O amara bit taqwa. O amara bit taqwa. O estuviera ordenado la temerosidad. Arra'ayta in kazzaba wa tawalla. Arra'ayta in kazzaba wa tawalla. ¿No ves cómo niega la verdad a Disaparta? Arra'ayta in kallala illam yantahila nesfa'an bin nasiya. Arra'ayta in kallala illam yantahila nesfa'an bin nasiya. Si no deja de hacerlo, lo agarraremos por un mechón de su frente. Nasiya tin kazibatin khatia. Nasiya tin kazibatin khatia. De su frente mentirosa y transgresora. Fal yadu nadiya. Fal yadu nadiya. Y que llame a los suyos. Sanadu zabaniya. Sanadu zabaniya. Que nosotros llamaremos a los ángeles rudos. Kalla la tuti'ahu wa sjudi wa qutarib. Kalla la tuti'ahu wa sjudi wa qutarib. Pero no. No le obedezcas. Póstrate y busca proximidad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Inna anzalnaahu fi laylatil qadr. Inna anzalnaahu fi laylatil qadr. Es cierto que lo hicimos descender en la noche del decreto. Wa ma adraak ma laylatil qadr. Wa ma adraak ma laylatil qadr. Y como hacerte saber que es la noche del decreto. La noche del decreto es mejor que mil meses. En ella descienden los ángeles y el espíritu con las órdenes de tu señor para cada asunto. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. La gente del libro, que había caído en incredulidad y los asociadores, no han desistido hasta que no les ha llegado la evidencia. Un mensajero que recita páginas purificadas. Que contienen escritos de rectitud. Así como aquellos a los que se les dio el libro, no se dividieron, sino después de haberles llegado la evidencia. A pesar de que no se les había ordenado, sino que adorasen a Allah, rindiéndole sinceramente la adoración. Rindiéndole sinceramente la adoración, como Hanifes, y que establecieron el salá y entregaron el zaká. Y esta es la práctica de adoración auténtica. Y realmente, los que de la gente del libro y los asociadores se hayan negado a creer, estarán en el fuego de Jahannam, donde serán inmortales. Esos son lo peor de todas las criaturas. Pero los que creen y llevan a cabo las acciones del bien, son lo mejor de todas las criaturas. Los recompetentes. que junto a su Señor les espera, son los jardines de Ad. Los jardines de Ad, por cuyo suelo corren los ríos. En ellos serán inmortales para siempre. Allah estará satisfecho de ellos, y ellos lo estarán de él. Esto es para quien tema a su Señor. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Cuando la tierra sea sacudida por su propio temblor. Y cuando la tierra expulse lo que pesa en su seno. Y diga el hombre, ¿qué tiene? Ese día, contará lo que sabe. Porque tu Señor le inspirará. Ese día, los hombres saldrán en grupos para ver sus obras. Y el que haya hecho el peso de una brisna de bien, lo verá. Y el que haya hecho el peso de una brisna de mal, lo verá. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Por los que salen de Algarada al alba. Y hacen saltar chispas. Por los que salen de Algarada al alba. Levantando una polvareda. Y adentrándose en una tropa. Que es cierto que el hombre es ingrato con su señor. Y es tenaz en su amor por los bienes. Siendo él testigo de ello. Y es tenaz en su amor por los bienes. Es que no sabe que cuando se descubra lo que hay en las tumbas. Y aparezca lo que encerraba en los pechos. Ese día sucedió.